En un intento por transformar la medicina, científicos logran una hazaña que hasta hace pocos días parecía imposible. Los órganos vitales de unos cerdos fueron revividos después de haber dejado de funcionar. Sí, las pruebas fueron realizadas en un centenar de puercos y lograron completarse con sangre sintética. Los investigadores estadounidenses han quedado sorprendidos de los resultados y es que podrían tener un gran impacto en la donación de órganos para los humanos. Los órganos revividos en los cerdos fueron el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones. La técnica que se utilizó podría aumentar la cantidad de órganos disponibles para trasplantes en humanos y dar así a los médicos más tiempo para salvar la vida de una persona mientras se consigue el trasplante indicado. Estas células están funcionando horas después de lo que deberían, expresó con asombro uno de los especialistas. Pero, ¿cómo se logró la hazaña? 1. Sangre sintética que no se coagula para transportar oxígeno por todo el cuerpo, por lo que puede navegar por los vasos sanguíneos colapsados dentro del cerdo. 2. Combinación de 13 compuestos para interrumpir los procesos químicos que culminan en la muerte de las células y que ayudan a calmar el sistema inmunológico. 3. Un dispositivo para bombear rítmicamente el fluido alrededor del cuerpo para imitar el pulso de un corazón que late. En un momento, las cabezas y los cuellos de los cerdos comenzaron a moverse lentamente, lo que podría ser una señal de que estaban recuperando alguna función motora. Pero eso necesitará más investigación, sin embargo, eso podría hacer que personas vuelvan a la vida muchas horas después de haber muerto, explicaron los investigadores. Christopher Guevara, Sion 10